En esta esquina con 33 kilos campeón de peso pluma San Pedro En esta esquina campeón de peso pesado 84 kilos el doctor Satanás y sus huestes de hierro La pelea del siglo yo la vi en el infierno cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro El título mundial los dos se disputaban y daban 20 a 1 aquel diablo lo noqueaba Y sonó el campanazo brinco a la lona Pedro pidió un fuerte izquierdazo Al diablo tiró al suelo el diablo se paró bravo echando candela Le dio tan duro a Pedro que le tumbó dos muelas 1, 2, 3, y a Pedro le contaban 4, 5, 6, el diablo se carcajeaba 7, 8, 9, y Pedro se paraba Ra, 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 y el diablo le gritaban Se ponen los cachos, ahora vemos al calvo, se para Le pince el dedo gordo, le saque el aire, un golpe bajito Lucifer se rige, suena la campana, se suena la nariz y cae De salvo la campana le dico el diablo a Pedro Y muy duro le daba con sus guantes de hierro Le pegó un derechazo y del ring lo sacó Pero se paró Pedro y un cacho le quebró Lo agarró de la cola y le daba contra el suelo Lo metió entre las cuerdas y le arrancó los cuernos De un gancho en la barriga el diablo se tambaleaba Y lo remató Pedro de una fuerte patada 1, 2, 3, San Pedro le contaba 8, 9, 10, el diablo nos separaba San Pedro, San Pedro, los hinchas le gritaban Alabío, alabao, el diablo está noqueado Alabío, alabao, el diablo está noqueado Alabío, alabao, el diablo está noqueado Alabío, alabao, el diablo está noqueado